Entonces vení a Dios, de verdad Dios va a hacer una obra, no vaya a dudar de la obra de Dios, va a hacer la obra si vos venís a Dios para mostrarles tus pecados. Si vos venís a Dios para desnudarte delante de Él y quitarte tu hoja de higuera, por supuesto que vas a recibir el mejor vestido de parte de Dios. Después de que Él te desnude y te limpie, vas a ver que Dios te va a poner el mejor ropaje porque Jesús derramó su sangre y que tus pecados no son para tu juicio o tu condena, sino para tu gran salvación porque Cristo pagó ahí en la cruz, justificándonos gratuitamente para todos los que creen. Gracias.